Bueno amigos, creo que esta es una de las locuras más grandes que he hecho en toda mi vida y ahorita les explico por qué. Amigos, les voy a platicar más o menos de qué trata este video. Vamos a intentar sobrevivir en este lugar. Es un campo llamado La Siberia, que está aquí en mi pueblo, a unos cuantos kilómetros, no sé cuántos sea de mi casa para acá. Pero el día de hoy vamos a intentar sobrevivir. Únicamente llevamos dos sleepings, cada quien va a dormir en el suyo. No llevamos ninguna casa de campaña o algo parecido y pues a ver qué sale. Les voy a contar una pequeña historia que me pasó con este tipo de aquí. Una vez vinimos aquí con... De hecho era todo el team, ¿no? Era el team Smog. Ándale. Y vinimos aquí en bicis a bicicletear. Subimos más o menos por a esta altura que estamos ahora. Y llegaron unos policías, nos preguntaron que si teníamos drogas, que si nos hicieron unas preguntas. Incluso nos revisaron nuestras cosas para ver si no teníamos, pues, cosas ilegales. Y ya, pues, resultó que no teníamos nada, obviamente. Pues aquí está medio peligrosón. Entonces hay que tener cuidado porque creo que sí hay seguridad. Y a veces, no sé cada cuándo, suban como policías. ¿Tú no sabes? Sí, sí, sí. Entonces, pues, esperemos que no nos vean raros aquí unos vatos. Dos vatos con una cámara y sin nada. A ver, amigos, me acabo de dar cuenta de que no traje la... Ahora sí ya... Ya no sé qué hacer. Ya valió madres porque no traigo mi... Traía una lonita para cubrirnos de la lluvia. Pues pasó que... Se me ha olvidado. La dejé ahí en mi cama o no sé en dónde la puse y... No sé qué vamos a hacer. A ver, entonces ahora nuestro plan es caminar y buscar un lugar en donde... Pues esté medio atajadito para que no nos... Si es que llueve, nos proteja un poco de la lluvia. Pero, pues, esperemos que no llueva y que esta misión se logre. A ver, te voy a contar algo que pasó antes de venir aquí. ¿Sí conoces a mi perra? Literal. Ah, literal mi perra. No. Bueno, tengo una perra que es muy inquieta y nunca ha hecho como un sonido... O sea, nunca ladra y nunca tiene un sonido de esos perros que le hace como... Verga. Entonces, antes de venir para acá, estaba inflando la llanta de mi bici. Ajá. Y me quedo viendo así como con su cara de tristeza y estaba... Verga. Y yo, morir. Entonces, tengo un mal presentimiento, pero espero que esté equivocado. Entonces... No, no, no es loco. ¿Qué piensas? Ya, ya mejor vámonos. Ya, no me ve. Sí, se ve buena, ¿eh? Esto se ve medio húmedo. Ah, no, pero está. No, pero está chula, ¿eh? Amigos, ahorita estábamos caminando un buen... unos cuantos metros. Cuando nos dimos cuenta de que no llevarnos esto sería muy pendejo en nuestra parte. Entonces, nos vamos a llevar todo esto. Así, no sé, vamos a ver cómo nos lo llevamos. Y pues ya vamos a buscar el lugar porque se está haciendo cada vez más de noche. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. Amigos, ahora sí ya es completamente de noche. Ya estamos aquí. Nos vamos a instalar. Aquí no encontramos otro lugar más, pues, bonito. Todo está medio culero. Vamos a intentar, este, empanjar un poco el terreno para poder dormir, pues, derechos y no con estas madres y estas grietas. Nos trajimos aquí la leña. Esperemos que ahorita prenda y que no nos agarre la lluvia Porque ahorita si ya están empezando a caer rayos En la parte de allá Están empezando a caer rayos Y pues eso, esperemos que el viento no traiga esa lluvia para acá Amigas, ahorita creemos que alguien disparó o algo así porque se escuchó como un tiro Y no sé qué peda Y es que se escuchó muy cerca Yo lo escuché por allá, hacia el otro Yo lo escuché por allá Y o sea, está muy raro que una persona salga a la mitad de la nada con un arma Son las ocho Son las ocho Escucha un chiflido El aire fresco, a ver si no Y que estaba chispeando, a ver si no lluvia Que estuvieran atentos Por si acaso Pero pues, no sé ni por dónde Nos veríamos Ni siquiera sé en dónde estamos Exacto Y que ya echaron bala ¿Sí les dijiste? Sí Dije, ya echaron bala allá a lo lejos ¿Y qué te dijeron tus papás? Dije, no manches, ¿en dónde? Dije, pues del otro lado del río No les platiqué más o menos la historia que hay dentro de este bosque O de este campo Es que aquí dentro de este bosque a veces hay al plantillo de marihuana A veces tiran cuerpos Y también hay drogadictos que vienen aquí a fumar Hasta ahora no nos hemos encontrado como con la policía o algo así Pero la venta sí está medio peligroso Yo creo que no vamos a tener que ir Estamos explorando para ver si nos encontramos a lo mejor un animal o algo Algo que podemos grabar O simplemente explorar Pero está demasiado tranquilo el lugar Se escuchan nada más los grillos Y uno que otro como No sé qué sean Tal vez son como conejos No sé, se escuchan como patitas La venta no sé qué sea Se dice que estamos hacia gacho ¿Sí? Sí, pues Mejor que levantarnos ¿Sí? No mames, imagínate Los balaceros No, hay que Hay que hacer ruido Verga ¿Sí? Sí Pues que Sí, ¿no? Es más sospechoso agacharlo Sí, sí Si nos agachamos Van a pensar que robamos algo Que estamos haciendo algo Sí, ¿no? Pero o sea, hay que prender la luz para que Sí, vean que hay algo Ajá, o sea, que no se vea misterioso ¿Entonces alumbramos para allá? Pues sí, ya de regreso Seguramente nos están viendo Ahorita Como justamente apuntarnos hacia acá Ajá Estoy, es que Ahorita Justo ahorita quería hacer una Una toma Mira, mira Ya me miedo, ¿no? ¿Y nos movemos o qué pedo? Sí, movemos Ahí hay un láser ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? No sé, ¿qué señal es esa? Ah, bueno Ya es la policía Y viene De modo que nos suban Por estar acampando aquí De modo que nos suban Amigos se me acaba de descargar Completamente la cámara y las dos pilas Que traía también ya valieron madre Pero bueno vamos a terminar con ese video Espero que les haya gustado muchísimo este video Por favor no olviden compartirlo, suscribirse Y darle like, comenta también si te gustó Alguna parte de ese video Y nos vemos en el siguiente video Bye